...los moñetes de las falleras. Ricard, ¿cuál es su secreto? Un secreto casi de estado, María, según sus propietarios. Un secreto que vamos a compartir hoy con vosotros y déjame que te diga algo antes, porque te hemos visto y te hemos visto guapísima. Y a ver si algún día te atreves también a que te pongamos unos rodetes, unos moñetes como estos de fallera, que con tanto arte exhiben aquí en Valencia y que tanto admiramos y que tenemos muchas ganas de que vengas. Lo primero que quiero que veas es ese proceso, María, que está ahí empezando Mari Carmen. Pero antes probablemente te estarás preguntando de dónde viene ese pelo y eso es a mí lo más curioso, lo que más me ha llamado la atención, es un pelo que viene nada más y nada menos que de India. Es el pelo, además, vas a ver todas estas muestras que te va a mostrar a continuación, David, aquí concretamente es todo el muestrario de pelos que tienen, son todo pelos que vienen de la India porque son para ellos los más parecidos a los europeos y los más fáciles de tratar. De trabajar. Ese proceso empieza con el trabajo que está haciendo aquí concretamente Mari Carmen, que está cosiendo. Muy pocos ojos han visto este proceso y sobre todo estas máquinas y cómo se confeccionan. Hay aproximadamente alrededor de cuatro sitios en España donde se hace este tipo de trabajo. Allí estás viendo a Juan Antonio, el propietario de esta tienda que lleva muchos años trabajando. Y aquí a continuación Gregorio está cardando ese pelo, concretamente está para que se suelte el pelo que le sobra a la máquina, que la máquina no ha cogido. Y a continuación vais a ir viendo más trabajo de ese proceso que dura un muño hasta 24 horas en realizarse. Es un trabajo laborioso que no se aprende en un solo día, que se aprende con mucho tiempo de trabajo. Y ahí estás viendo a otra persona que está concretamente haciendo la malla de fíjate qué trabajazo tan laborioso, tan sofisticado y con tanto arte y con tanto esmero y cuidado que se realice. Están trabajando a tope, a marchas forzadas, porque las fallas están aquí al lado como tú bien sabes, pero aquí también se hacen pedidos en Galicia, en Murcia, de ese tipo de trabajo tan tradicional, María. Lo que dice Ricard, obras de artesanía con pelo natural. Muchas gracias. ¿Y conocen ustedes a todos sus vecinos? Bueno, pues nuestros siguientes protagonistas no solo les conocen, sino que además saben exactamente dónde vive cada uno, sus nombres y apellidos, a qué hora entran y salen. Incluso llegan a conocerles por su forma de caminar. Buenos días. Buenos días. Oye, una cosa, ¿me vas a poder recoger un paquete que me van a traer? Hola, buenos días. Buenas tardes, María.